Señores, tú sabes que quiero agregarle al comentario que tú hacías, y creo que debe ser validado. Si tenemos un libre tránsito hasta las 8 de la noche, de las 5 a 8, ¿verdad? Se supone que todo lo que es sector transporte puede operar y debe operar. Yo creo, yo creo que las gasolineras, las estaciones de combustible deben estar abiertas hasta ese momento. Exacto. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que la movilidad es de 5 a 8, a las 5, por un caso que vi, un maestro constructor parece, porque se veía que era de la construcción que salía, todo sucio, pero recogió, recogió, recogió a su esposa, parece que trabaja en una casa de familia, y se quedaron, y no se le pudo echar gasolina, iban ellos dos en el trayecto con el motor al hombro, y creo que fue un motor que le hizo el favor de empujarlo. Pero si está la movilidad de 5 a 8, las estaciones de combustible también rinden una función para que las personas que vayan de traslado hacia sus lugares echen combustible. Claro, claro. Entonces yo creo que ahí hay que saberlos regulares. Vamos a ver. Buen día. Buen día, buen día, bendición. Madre. Adelante, doña Lulia. Hoy, hoy estoy muy nostálgica. Entramos en reflexión y en oración, mis hijos, mis nietos, y yo, porque hoy cumpliría. Mi adorado y nunca bien llorado esposo, sus 90 años. Sí, ya le... Ya le celebramos una misa ayer por sus 90 años de vida. Así es que, Fran, si ya tú sabes para que se incorpore en oración, pues tu papi. Ya lo he comentado, madre. Gracias. Gracias a doña Lourdes. Con relación a eso, el planteamiento... Quedan unos tres minutos ya, ¿verdad, muchachos? Prácticamente. Con relación a eso de toque de queda, el planteamiento es a organizarlo. Sí. Hay empresas que pueden cerrar perfectamente a las 5 de la tarde. Pero hay otras que hay que permitirle un rejuego, ¿verdad? Por ejemplo, las tiendas, que cuando tú sales de trabajo a las 5 de la tarde, tú puedas ir al supermercado, abastecerte y luego irte a tu casa. Pudieran los supermercados trabajar, qué sé yo, hasta las 7 de la noche, igual que las estaciones de combustible pueden trabajar, qué sé yo, a las 7 de la noche, aunque otras empresas pueden cerrar a las 5. Ejemplo, los bancos cierran a las 3 o 4 de la tarde. 4 de la tarde. ¿Qué otras empresas podrían cerrar a las 5 de la tarde? Tú podrás abrir los gimnasios, si se determina que no hay niveles de contagio, y que cierren ellos, por ejemplo, a la... Ya ahí es por la aglomeración y el esfuerzo físico. Sí, pero lo que hay que hacer es organizarlo. Las, qué sé yo, las cafeterías pueden trabajar hasta las 5 de la tarde, pueden trabajar, no sé, organizar, estudiarlo profundamente, y ver cuáles empresas sería factible que cierren a las 5 de la tarde, cuáles podrían cerrar a las 7. Pero los bares están trabajando una mayoría, o los restaurantes, bar. Lo que pasa es que a un restaurante o a un bar, tú vas después que tú sales del trabajo. Ejemplo, si tú sales a las 5, si el toque de queda es a las 9 de la noche, ejemplo, y tú sales a las 5 de la tarde, tú puedes ser que tú vayas entre 5 y 9, tú vayas a un restaurante. No, lo que se quiere evitar, lo que se quiere evitar, que el área de esparcimiento, lo que se quiere evitar, que el área de esparcimiento está cerrada, y que en vez de tú ir a un esparcimiento, te vayas a tu casa. Sí, pero ¿qué pasa? Entonces, ahí entra la dificultad con la que ellos piden. Y el salón, por ejemplo, una mujer que trabaja de 8 a 5 de la tarde, ¿verdad? Sale a las 5 de la tarde. Andan greñúas todas. A las 5 de la tarde ya no puede ir al salón porque está cerrado. Pero el sábado ella trabaja de 8 a 12. Y ya está cerrado. Ya está cerrado el salón, ya no puede ir al salón. Y el domingo, por ejemplo, está de 8 a 12. Se te van a juntar todas las mujeres en el salón. Lo que hay que hacer es organizarlo para que la gente pueda hacer su diligencia, que usted pueda ir a una tienda de celular o lo que sea. Eso va a requerir un estudio bien profundo. Exacto. Y analizar. Ahora, el que yo creo que no hay necesidad de estudiar mucho es las estaciones de combustible. Si es para facilitar el tránsito durante 3 horas, el libre tránsito, yo creo que las bombas o estaciones de combustible deben de estar abiertas y dando el servicio de combustible. Mire, hoy el presidente Abinadet va a tener una locución en razón de los 6 meses de gobierno que tiene. Vamos a esperar y ya mañana tendremos la oportunidad de analizar en base a lo que él dice ser logros y lo que ha enfrentado, porque me imagino que es una especie de rendición de cuenta o evaluación de los 6 meses. Se va a hablar de justicia, corrupción, justicia, corrupción, justicia, corrupción. ¿Tú dices que es justicia y corrupción? Sí, porque ese es su discurso. No, no. Va a hablar de lo que ha hecho en el trabajo. El discurso que dice que se basa en justicia y corrupción. Justicia y corrupción. Anótelo, ustedes vean. Vamos a ver. Luis Amparo dice, buenos días, ayer ya en Francia.